Se ha estado calentando, para empezar, lo tiro yo, a lo mejor estoy equivocado en el tema. Se ha estado calentando McGregor con Gatchez, porque ya como quedamos por sentado que McGregor y Chandler no va. Ahora, esta pelea tiene sentido, esta pelea tiene raíces, McGregor y Chandler es la que estoy hablando. El Maglero, perdón, Gatchez, tiene raíz, es una pelea que se puede dar, bajaría 155 McGregor en este estado. Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Yo sí creo y continúo pensando que la persona con más posibilidades dentro del UFC lucrativa sigue siendo Conor McGregor. Emparejarlo con un sinnúmero de peleadores causa combates que serían súper entretenidos y sabemos que el desarrollo y la promoción va a ser entretenida. Gatchez es justamente el hombre del momento. Viene de noquear a Dustin Poirier, un peleador que no era noqueado desde el 2016, un peleador que le ha vencido a McGregor en dos ocasiones consecutivas. Entonces se puede vender esta pelea de una gran manera. Está el título del BMF de por medio. Peso o no tenga peso es una herramienta para el UFC para poder encabezar un pago por ver si empareja a McGregor y a Justin Gatchez. Estoy seguro, estamos hablando de posiblemente el peleador más explosivo que tiene esta promoción. No, el favorito de tu favorito contra la estrella más grande que ha dado este deporte. Claro que hay una manera de venderlo. Si hace sentido, no, en este sentido con McGregor no hace nada sentido. McGregor a nivel de clasificaciones, a nivel competitivo, hoy no es una persona relevante en esta división. Pero cuando vamos al entretenimiento, no separando el deporte y el entretenimiento, lo que estábamos hablando hace unos segundos con McGregor sigue siendo el rey del entretenimiento. Entonces, si sumas a otra de las personas que sin duda es uno de los más entretenidos, tienes la receta perfecta para hacer unos excelentes números, posiblemente encabezar el último pago por ver del año y decirlo usada que es igual de relevante que una pizca de sal en un tarrón de azúcar. Una cosa, algo pasó ayer y porque justo después de la conferencia de prensa, él dijo con McGregor, no, con McGregor nunca, McGregor esto y McGregor lo que yo. Y McGregor traposo y yo nunca me voy a adopar. Bueno, no me voy a adopar hasta que me retire probablemente, dijo a lo mejor después que me retire, retire mis cositas. Y cuando se bajó de la tarima, le hicieron así con el maletín de dinero. Algo pasó, algo, como dijo Show Me The Money, dijo de la película que es famosa de Jerry Maguire. Jerry Maguire. Yo creo que él le dieron los números y en algún momento él va a hacer lo mismo, pienso yo, que Dustin Pudier. Porque a Dustin Pudier le dijeron, mira, para que pelees con Oliveira. Dijo, no, 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 yo con Oliveira peleó más adelante, ahora voy con McGregor, supuestamente ganó como 10 millones en la pelea contra McGregor y le gana McGregor, después pierde con Oliveira. Yo creo que esto puede ser parecido para Gage. Gage tiene que, sí, es verdad, es muy bonito el título mundial y qué sé yo, qué sé cuándo, pero él sabe que el dinero está aquí. Él sabe que el dinero está acá, el dinero para asegurar su futuro y el de sus hijos. Y entonces ya habla de retiro. Exactamente. Y lo otro es que ya tienen que pensar que McGregor no va a ser eterno y tal vez en un año McGregor no esté allí. Magregor probablemente no esté ni siquiera ya con ese comprometimiento con las artes marciales mixtas, tal vez pelee una vez más, no mucho más que eso. Tiene demasiada plata McGregor y él tiene que aprovechar antes de que sea demasiado tarde. Yo sí creo que esa pelea es posible, Eduardo, en lo que el palo va y viene con primero Macachet, Oliveira. Si gana Macachet, probablemente después venga Volkanovski. Y entonces son, ahí le va a tomar un año. En un año puede pelear contra McGregor, después pelear por el título. Si quiere Justin Gage, yo no creo que Justin Gage tenga nada que perder con McGregor, nada que perder, porque si pierde, ok, perdió con McGregor, pero se fue con 10 millones. Pero el pago es brutal. Oye, por cierto, Camarón Tiburón se confundió dos países en uno. Nos saluda desde Eslovenia, Rusia. Yo no sabía que Eslovenia estaba en Rusia. Eslovenia es un país y Rusia es otro. Eslovenia era parte del jugulario. Es como Salmantín de Porres, puede estar en varios lugares a la vez. Exacto, dice Eslovenia-Rusia. Eslovenia tiene uno de los mejores jugadores de baloncesto, que es Luka Doncic, el base de Dallas. Y además del Real Madrid, para que tengamos eso claro, no nos vayamos a olvidar. Ahora, es una pelea muy vendible. Gache con McGregor, ¿no? Y estamos trayendo esto, lo que llega el fin de semana, y ya nos acercamos al 29 de agosto. Le dijiste, Ebro, que vamos a tener en algún momento durante la semana al Jaul a Bahamondes con nosotros aquí, ¿no? Yo mediante vamos a tenerlo acá. Y nada, Bahamondes enfrentando a un Esloveno, por cierto. Enfrentando a un Esloveno, Ludovic Klein. Ahí está. En Nashville, Tennessee. Bueno, es una pelea que se puede vender, que puede ser evento, que tiene que ser evento principal. McGregor, creo, que ha sido la estrella más grande del UFC. Cuando digo estrella, incluyo todo. No sé si es lo que ustedes piensan. Para mí, McGregor es la estrella más grande. No hay nadie más universal que McGregor. Del deporte. Es decir, estoy hablando de todo. No estoy hablando del mejor. No hay promoción, no hay pelea. No hay nadie más grande que McGregor. Yo entiendo eso. Yo entiendo eso. A mí lo que no. Yo lo que veo es el fenómeno. Por ejemplo, tú tienes un Tony Ferguson que pierde, pierde, pierde y va bajando. McGregor pierde, pierde, pero mantiene una vigencia. El uso que él tiene de redes sociales es una cosa. Y te das cuenta que es él, que no es nadie. Es él, porque es él. Tú sientes que es McGregor escribiendo todo lo que escribe, para bien y para mal. Y ese mantiene vigente. Termina la pelea de Justin Gage contra McGregor. Y el primer tuit que viene es de McGregor. Y Samuel Lieber. Y Samuel Lieber. Y lo mencionaron en la conferencia al momento. Es como que estuviera esperando. Pan. Termina la pelea. Y McGregor escribe. Él ha sabido muy inteligentemente posicionarse a pesar de las derrotas. A pesar de las cosas que han pasado. A pesar de que se pasó con este. El problema con aquella mujer famosa en el baño. En Miami. En fin. Aquí en Miami. En la arena. Todas esas cosas. Él ha sabido mantener por encima de todo eso. Para cuando venga el momento. ¿Cuándo es el momento? No sé. Pero a mí lo que sí me habían dicho es que él no estaba muy deseoso de enfrentar a Chandler. Y él siente que ahora Chandler ya no tiene la importancia que pueda tener Justin Gage. Justin Gage le puede. Porque yo siento también que McGregor de alguna forma sabe que su estrella brilla con intensidad con Chandler. Pero que con Gage ahora oportunistamente. Después de ser campeón BMS. Después de vencer la podería que le ha ganado a él. Él identifica en Gage a alguien que le puede ayudar más al brillo que Michael Chandler. Yo siento que Michael Chandler es la figura trágica en todo esto. Porque Chandler ha sido el buen soldado. Ha hecho lo que le han pedido a la empresa. Ha estado haciendo. Tú te das cuenta en The Ultimate Fighter. Que el que más quiere vender el programa es Chandler. Que McGregor va a su aire y que lo que hace o para bien o para mal. Si vende bien, si no vende tan bien, le importa tres pepinos. Pero Chandler se puede quedar como la novia en el altar. Esperando. Ojo, pero Chandler tampoco es que ha tenido malas peleas. Chandler le ha cobrado. Acuerde que a Chandler y a otros peleadores lo acusaron de tener el Dana White Privilege. De cobrar un no novembro. Yo creo que la decisión de Conor y las acciones de Conor están basadas justamente en los números del Ultimate Fighter. Si siguen esto de cerca, saben que los números del Ultimate Fighter han sido sumamente pobres. Cuando consideras que está Conor y McGregor envuelto. Ha sido flojísimo. Entonces, lo que Conor tal vez lo esté interpretando, que la pareja de baile que tiene simplemente no tiene la capacidad de vender. Que no hay un interés en verlos competir. Por eso nadie está siguiendo el Ultimate Fighter. Y yo creo que eso es lo que Conor se está basando. Sabe que con Justin Gagey, lo que llaman el Recency Bias, la gente está más metida porque acabamos de verlo. Acabamos de verlo ganar de una manera espectacular. Lograr algo súper impresionante. Es mucho más fácil vender un combate con él. Ya Justin se prestó para ser el antagonista de McGregor también. Entonces, ¿por qué voy a enfrentar a Chandler? Que es un peleador que ofrece el mismo peligro que ofrece Justin Gagey. Pero no va a significar la compensación económica que puede significar Chandler. Entonces, no me hace sentido. O sea, yo entiendo a McGregor por completo que es un hombre de negocio en este punto. En que opte por enfrentar a un peleador que ofrece el mismo riesgo, pero más dinero que el mismo riesgo y poco. Mira, yo te digo también otra cosa. La gente en algún momento se cansa. McGregor, si ustedes han visto el documental, por ejemplo, de Netflix. El documental de Netflix es tratando de hacernos creer que McGregor sigue siendo el mismo muchacho que en las calles de Dublín peleaba, que no ha perdido el interés por las MMA, que sigue teniendo la misma pasión. Y mentira. Es fácil de ver. La gente se da cuenta de que ya McGregor no está ahí. Entonces, la forma que tienen tal vez de traer al McGregor es dándole a un Gagey que le proporciona más interés que Michael Chandler. Y yo entiendo lo que tú dices. Chandler ha ganado muy buena plata. Pero cuando se habla de McGregor Money, es otra cosa diferente. A ver, a ver, sí, yo entiendo eso. Pero, por ejemplo, a mí me daría más. A ver, me daría más lástima, si acaso, con el Cucuy. Todas las peleas que se le cancelaron en su prime con Cavill. Tal vez ahí, pero con Chandler. A ver, Eduardo. Pero al final, al final, Eduardo, el Cucuy también. Mira, si él hubiera ganado a Gagey, hubiera sido campeón interino y peleaba contra Cavill. Otra, Cavill. Esa es otra pelea. En fin, el Cucuy ha venido cayendo y cayendo y cayendo. O sea, el Cucuy es irrescatable. Y lo otro es que no se sabe vender. Frecurson ahora mismo no se sabe vender. Es que es una sarta de imbecilidad. Es que tú dices, pero ¿a dónde va este hombre? Ha perdido el sentido de la realidad. No se cuestiona realmente la salud mental de Tony Frecurson. Sin duda, estoy de acuerdo. Algo más, Jorgito, para poder despedir a Eric. Primero decirle a la gente, mira, aquí lo estoy señalando a Eric. Síganlo, por favor, en todas las redes sociales. Liga Combate. Es un hombre, es amigo de la casa. Es una plataforma amiga en la que siempre estamos compartiendo sabiduría. Ahí lo tiene. ¿Algo más, Jorgito, para despedir a Eric? No, no, no. Decía lo mejor del mundo. Y nada, rapidito, tu favorito es Fonsa Hengen. Rapidito. Hengen, ¿no? Es tu peitano. Y soy boricua. Es tu peitano. Y soy boricua, pero lo estaba hablando en un directo antes de irme. Me preguntaron eso. ¿Pesa más la bandera o pesa más tu criterio? Afortunadamente, mi mamá no es puertorriqueña. Mi mamá es de Panamá. Y mi mamá siempre me inculcó el ser una persona analítica por encima del amor patrio, ¿no? Entender y comprender. Y yo soy fanático de Corey Sengen desde el saque. Y comprendo que va a ser un peleón, pero reconozco que Rofon la está tomando a corto aviso. La tomó a cinco asaltos, que es una salvajada del boricua. Mi respeto desde lo más profundo. Pero pienso que Corey Sengen, luego de lo que demostró ante Chito Vera, sigue estando en una nota más alta. Y debe ser un buen trabajo de Corey y debe imponerse sin ningún problema. Ahí está. Sigan a Eric, por favor, señoras y señores. Liga Combate. Gracias, Eric. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está. Como siempre, es un honor, Jorgito, tener a Eric con nosotros.